Hola. Así que mira adentro y conoce a algunos amigos míos que pueden ayudarte a tranquilizar tu mente. ¿Ok? Estamos aquí para ayudar. No tenga miedo. Permítanos mostrarle algunas cosas que están claras. Puede tomar café negro, té o agua. Y eso no es todo. Es solo para empezar. Toma un poco de azúcar si lo quieres dulce. Recuerde, nada sólido para comer. Oye, ¿te vas a comer tu pan? ¿No has escuchado una sola palabra de lo que hemos dicho? Hay paletas heladas, gelatina, bebidas deportivas, jugos. Le ayudarán a que su sistema digestivo produzca. Las sodas también están bien. Dieta de líquidos claros te ayuda a defecar. Una cosa más, antes que te vayas. Unas restricciones debes conocer. No consumas nada de color morado o rojo. Elige naranjado, amarillo o verde en su lugar. Por último, pero no menos importante, esté muy atento. Nada de alcohol, jugos, turbios ni productos lácteos. Se alegrará de haber cumplido si simplemente sigue su dieta de líquidos claros. Haga todo lo posible por seguir estas reglas. Y haremos todo lo posible para aflojar su popón. Vaya, hay más opciones de la que pensaba. Ahí tienes. Una dieta de líquidos claros no es tan mala. Ahora, vete al trabajo y mantén esa dieta clara hoy. Hola, Kyle. Entra. Hola, Ricardo. Ruth te envió una rebanada de pastel de camote. Te va a encantar. Wow, lo agradezco. Pero tengo que guardarlo para otro día. Órdenes del médico. Oye, ¿quién invitó a los alimentos sólidos? No vale la pena, Richard. Piense en todo lo que hemos cumplido. Estoy en una dieta de líquidos claros para ser exacto. Es mejor si cumplo con eso. ¿Y estás trabajando hoy? Pensé que eso requería estar en casa, en tu baño, todo el día. Esa parte sucede después del trabajo. Puedes apostar que esta noche estaré cerca de mi baño. Bueno, no me dejes ser una fuente de distracción. Bien por usted. Sigue ese claro plan de acción. Sigue ese claro plan de acción.